En parte que yo informo porque es un tema que lo hablo con el Intendente, con el Jefe de Gabinete, lo primero que pregunto cuando, obviamente, accedo a la Secretaría de Obras Públicas, por público conocimiento, el ruido que estaba trayendo esto. Primero porque me toca además defender a alguien que no se puede defender solo, que no está presente, a alguien a quien uno lo ha tenido mucho aprecio y ha sido un excelente compañero de trabajo. Entonces, algo que también se comprometió el Intendente es en tratar de que esto se esclarezca, que vaya a fondo y salvar el nombre y el buen honor de Jorge Palmizano que hoy no nos acompaña a nosotros. La verdad que uno lo dice porque lo pregunta, porque tenemos ingeniero en el área, pregunto cómo habían dado las muestras, me dicen las personas idóneas que habían dado bien, por supuesto no tenemos el resultado de la universidad porque se comenzó con un pedido de convenio. Primero se hace un convenio marco con la Universidad de La Plata y después se realiza un convenio específico con la Facultad de Ingeniería, quien es quien analiza y va a arrojar los resultados de las muestras extraídas. Entonces, esto es un proceso administrativo y burocracia que lleva su tiempo, interrumpido además porque cambian las autoridades de la Universidad de La Plata este año. Lo que dice el concejal que desconoce el presidente la semana pasada, cuando yo había venido, o esta semana, no sé cuándo fueron, le diría que no sé a quién preguntó porque el convenio, lo tengo yo una copia, lo trajimos ayer de La Plata, en una reunión que tuvimos, el convenio marco está firmado desde el 23 de agosto, el intendente con el presidente de la Universidad de La Plata, o sea que imposible que alguien desconozca de este convenio porque ya tiene más de dos meses de que está firmado. El camino que se continúa después de este convenio con la universidad es el convenio específico con la Facultad de Ingeniería para que analice las muestras, perdón, las muestras que se extrajeron, que están hechas como corresponde, te escriban a un público, están sellados, o sea, eso va a ser, pero no hay ningún problema en seguir sacando muestras, traer muestras, todas las que sean necesarias. El tema es como ha pedido el intendente que esto se esclarezca y poder darle al vecino que lo han puesto en un lugar de duda o de hoy, quien no se puede defender por sus propios medios, de notificar y esclarecer esto. O sea, los muestras se extrajeron. Se extrajeron, ya se extrajeron, están bajo custodia, están ante un escribano selladas, lacrados los lugares y están a la espera de que se firme el convenio específico con la Facultad de Ingeniería y se realicen las pruebas que tienen que realizarse. Pero a su vez, nosotros, el municipio, el intendente, no cerró el contrato con la empresa que hizo. Esto todavía no se definió porque estamos esperando la certificación de la Facultad de Ingeniería de La Plata y por eso el municipio todavía está en posesión de las garantías y las cauciones de la empresa. Si esto obviamente da mal, iremos contra la empresa, corresponde, pero acá lo más importante es defender a una persona que hoy no se puede defender y salvar su buen nombre y honor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!